Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que te haya pasado una maravilla y estamos nuevamente en Wild Tamer. Bien, tengo las misiones de atrapar 6 animales en cuevas y 10 locos y vender 25, vamos a vender 25 de acá. Eh, que eran, eran cestos, ¿no? Sí, animales en cueva, para esto tendría que, pues podemos ir a la cueva de allá, pero no, no, vamos a Wildland, rápido. Y le anotamos a unos, rápido. Ah, bien, oh, genial, venimos y ya hay diamantes, perfecto, vamos, vamos, aquí ya no nos pueden hacer nada. Bueno, sí, pero no, no muchos como de, de, en serio, me quieren, le quieren ganar. No, ¿cuántos? ¿Cuántos son? Miren, aquí de cuevas, la más cerca es esta. Ahora, ahora, ¿qué fue eso? Cerditos. Aquí está, 6 y, ahora sí, nos tendríamos que ir con los locos. Voy a cazar 10. Y espero que me pongan la misión, porque, no me conocen, o los sin pies, bueno, sigue el siguiente, sigue, o el, no, los búfalos están más abajo. Las mantis todavía también. Bueno, no, las mantis no. Eh, las mantis están en la otra isla. Sí, la, las mantis están en la tercera. Eh, aquí, ¿qué, qué, qué, qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría el mid-boss, que es el, el escarabajo ese verde. Nos faltarían, lo que son los sin pie, los búfalos, las mosturgo. Y, no me conocen, un cocodrilo. Ok, ahí se ve que hay los rinocerantes, pero, ok. Es como ver que, vamos para abajo. Vamos a ver, sí, vamos a seguir bajando. Corre, llegue. Bueno, hay que cazar a los 10 locos, a ver si, cazándolos ya nos dan la misión. Si no, pues ya ni modo, continuamos a nuestro rollo. Como me acuerde, jeje. Si no, no vamos a estar esperando las misiones, porque tardan un montón. O sea, tengo que hacerlo de 100 o de esos, entonces, no, no, no. No, gracias. A ver, aquí están los locos. Pero también que ser 10. Meas llenas. Ahí está. Vamos a cazar otros, otros más. Aquí están. Y aquí hay abejas, pero, bueno. Sáquense a bañar. ¿Qué son las demás? Ya con esto completaremos los 10. Vamos a la misión. Caterpill, no, manches, un montón. Vamos a cambiar. ¿En serio? O sea, nos dan cosas muy, muy raras, pero, bueno. Ni modo. O sea, me gusta hacer las misiones, pero es como de, ¿es en serio? ¿Quieres que haga todo eso? Ok, están los trips de adaptos, pero todavía no. No sé por qué lo ponen como, como este, ¿cómo se llama? Como los... Los rinocerontes. Vamos hasta abajo. Esperen, la cuadra de allá arriba... Ah, no, 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 no. Vamos a ver qué animal se nos aparece. Lo cocinan aquí. Lo cocinan aquí. Por cualquier cosa, porque no, no, no quiero que muere mal. Ah, se canse. Vamos, diamantes. Hasta allá. Ah, está, está el portal. Ah, vamos hasta el portal. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay, hay varios variados. ¿Qué? ¿Cuál es la misión? Ladybug. Carcer pillar. Ok, estas sí, sí las podemos ir haciendo de una vez. Vale. Ahí está, ahí está. Ah, justamente nos quedan aquí. Ahí está. Ahí está. Y ya lo activamos de nuevo. Para que siga... Nos... Ah, síganos. No siga dando esos. Vamos a ver. Es que aquí ya empieza a haber... Casi siempre hay ya de todo. Todos animalitos. ¿Ves que no quiero entrar ahí? Todavía. Ya aquí empieza a cambiar el tono. De el lugar. Aquí está el otro. Aquí está la siguiente cueva. Ok, siguen los búfalos. Vamos a derrotarlos. Aquí está. Tenemos unos. Vamos a hacer lo de los rocus un poquito. Sáquense a bañar. Bien, bien, bien. Vamos a seguir subiendo. Un poquito a la izquierda. ¿Hormigas? No, yo no quiero hormigas ahorita. ¿Qué más? Pobresitos. Se ven que te hagan más. Más. Y esto está aquí arriba. Y aquí está la siguiente cueva. Pero, a ver qué. Ah, no, no, no. No te vas a trapar a ti. Ahorita también lo entraremos a esta. Que ya sería el primer... Eh... Mi jefe. Entonces, no. Ahorita no. Vamos para acá. Y vamos a regresarnos a casa. Bien, veamos. El... Hornbow. Lo tenemos. Y... Normal es de... 2940 de ataque. Y 24150. Ok. Tiene bastante. Ahora que no sé es quitar... El element. Creo que sí. Ahora tiene 1820.000. No. Esta es la que más tiene. Vamos a quitar la cobra de modo. Vamos a cobrarlo. Y... De aquí... Cuesta... 2.800... No, que cuesta 3.600. Y el ataque tiene 2.800 y 23.000. Y se encuentra en la isla S1. Muy normal. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jake. Recuerden dar like. Compartir. Suscríbanse. Pues ya si les gustó. Comenten que lo que les guste. Bueno amigos. Te salen a la vida. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!